Es que si Estados Unidos en realidad quiere América Latina, si quiere detener el éxodo hacia el interior de sus fronteras, si quiere una relación de amistad seria, tiene que empezar por cambiar su propia política antidrogas. La política antidrogas del gobierno de los Estados Unidos, cimentada en una lucha militar y en una represión a fondo contra consumidores y campesinos productores, está llenando de sangre toda América Latina. Está conduciendo a la muerte por vía violenta a la sociedad latinoamericana, pero está también llevando a la muerte por vía de sobredosis, por no mitigar los daños con una política científica más acertada a la propia sociedad estadounidense.